Este... Bueno, vamos a ver si les gusta esta siguiente melodía Tengo un grupo de bodas, ¿verdad? Para toda la gente bonita que nos acompañe aquí para el resto del mundo Pasa la quinceañera, por favor, un aplauso para los papás Niño, toda la gente Vamos a ver el vals ¡Gracias! 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 Desde León Bonafato, el mejor guitarrista de Oak Lake, el señor Arturo Robredo Gracias por ver el video. 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 Esta canción como un homenaje a esas canciones que han marcado nuestras vidas. E incluso desde niños las cantamos o las cantaron de cuna nuestros papás. Y las tenemos guardadas en nuestra mente, dice más o menos así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.